Hola, bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Chile va a las urnas el próximo domingo en unas elecciones presidenciales históricas por la coyuntura en la que tienen lugar una convención constitucional que está avanzando y de la que saldrá una nueva carta magna para este país, también un malestar en la ciudadanía que llevó al estallido social y al estado de excepción, un presidente que acaba de sortear un segundo intento de juicio político, también una recuperación económica post confinamiento y tras el cierre de las fronteras debido a la pandemia del COVID-19 y también una alta y bueno así visto desde afuera como exitosa vacunación a nivel internacional, también una serie de candidatos, siete en total que no superan los márgenes necesarios para tener la intención de voto por lo que será necesario ir a una segunda vuelta, eso es lo más seguro lo que dicen las encuestas. Estos son los candidatos que están aspirando para llegar al Palacio de la Moneda, veamos algunos de ellos o veámoslos a ellos al completo mejor. Gabriel Boric es de la coalición Apruebo Dignidad, José Antonio Kast del Partido Republicano, Sebastián Sichel de Vamos Chile, también está Jasna Proboste de Nuevo Pacto Social, Franco Parisi del Partido de la Gente, Marco Enríquez Ominami del Partido Progresista y Eduardo Artés de la Unión Patriótica. Dos de ellos pasarán a esta segunda vuelta presidencial en Chile. Para analizar este tema hemos invitado a Gonzalo Müller, él es director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, está en la ciudad de Santiago, la capital chilena, también está con nosotros Darío Quiroga, analista político experto en Sociología y Ciencias Políticas y también asesor de Comunicaciones, él también se encuentra en la ciudad de Santiago, en la capital chilena. Y aquí en el estudio de France 24 está con nosotros José Manuel Rivas, él es profesor de Ciencia Política de la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate, dejen todos sus comentarios y sus preguntas, lo pueden hacer a través de las redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram, también en Twitter, estamos como arroba France 24 guión bajo ES. Les recuerdo cuál es la etiqueta, es numeral el debate F24, esperamos todos sus comentarios y preguntas relacionadas con este tema. Comienzo entonces a preguntarle a nuestro invitado Gonzalo Müller en Santiago, en la capital de Chile, ¿qué tanto está en juego en estas elecciones? De alguna manera, muchos las han calificado como unas elecciones inciertas y muy abiertas, porque rompe con esas dos caras de la moneda a las que estaban habituados los chilenos a la hora de votar. Así es, yo creo que la incertidumbre es una palabra importante para describir esta elección, no solo por el resultado, sino por el cambio que van a significar. Ahora, ya pareciera, si uno mira la encuesta, la expectativa está puesta en que los dos grandes bloques no pasen a segunda vuelta. Es decir, tanto lo que en algún minuto fue la concertación o la nueva mayoría, a través de hoy día representada la candidata Yarna Proboste, no llegue a la segunda vuelta. Lo mismo el candidato del oficialismo, Sebastián Siche, también por primera vez no pasaría a segunda vuelta, marcando un cambio, un eje que se ha venido construyendo en la sociedad chilena de lo nuevo versus lo viejo, que en este caso son las dos alternativas vistas como nuevas, son aquellas que estarían liderando en el caso de Gabriel Boric y José Antonio Castro. Pero no solamente está ese eje operando, también hay un eje que tiene que ver con el estallido social que vivió el 2019, donde ha producido un cambio importante en la política chilena. No olvidemos, Chile inició a propósito de ese estallido social un acuerdo nacional por una reforma, avanzar hacia una nueva constitución, que terminó en un plebiscito constitucional en octubre del 2020 y finalmente en elecciones convencionales, en mayo de este año, y esa es una convención constitucional que está trabajando. Ahora, el gobierno se ha visto un poco, como lo describíamos a través de las acusaciones constitucionales y todo, paralizado y ajeno, además de no tener un representante claro o nítido en la propia elección presidencial. Eso quizá ha generado la incertidumbre, ha generado grandes movimientos entre los distintos candidatos y que los favoritos muchas veces de la encuesta no pudieran terminar ratificándolo finalmente las elecciones como ocurrió en las primarias. Darío, también allí en la capital de Chile, en la ciudad de Santiago, su opinión, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones? Como ya lo decíamos, abiertas, distintas, atípicas para los chilenos, son unas elecciones poco convencionales. Sí, son unas elecciones poco convencionales. Hay una gran pregunta. De hecho, hay preguntas muy contradictorias. Yo creo que alguien podría pensar que son las elecciones más importantes de los últimos años, porque el ciclo desde el 18 de octubre del 2019, desde el estallido social chileno, obviamente que ha hecho que todo cambie radicalmente. Solo en estos últimos dos años se fue por el caño la constitución del 80 de Pinochet, la dictadura. Prácticamente se ha terminado con el sistema económico de las AFP, de los fondos de pensiones. O sea, ha habido cambios sustantivos. Entonces uno podría pensar que son unas elecciones tremendamente importantes, pero por otra parte hay una cierta dicotomía con esta energía social que uno puede percibir en la sociedad, valga la redundancia, pero que en esta cosa extraña de candidaturas que emergen, que suben y que después bajan rápidamente, pareciera ser que el poder cada vez está menos en los espacios de representación formal, incluso en la presidencia de la república. Y a veces uno podría poner en duda si realmente es una elección muy importante o muy por el contrario, es una elección poco importante porque sea quien sea de los dos favoritos que termine imponiéndose en el balotaje del 19 de diciembre, es bien probable que la capacidad de que por lo tanto la sociedad en su conjunto tome una decisión de apoyar, de seguir cierto proyecto, yo creo que está en veremos. Es decir, para decirlo en términos muy simples, es muy probable que quien gane la elección presidencial, qué sé yo, a los seis meses de gobierno tenga niveles de popularidad bajísimos y por lo tanto tenga grandes dificultades para darle gobernabilidad y para avanzar en su proyecto político. Sí. Y aquí en el estudio de France 24, José Manuel, lo que veíamos de Chile y lo que estábamos habituados era un país muy organizado, un ejemplo para la región, un país con una economía pujante saliendo adelante y lo que vemos ahora es que el país o por lo menos los ciudadanos quieren un cambio por completo del modelo económico, del modelo político que tiene el país y eso también está en cierta forma en juego porque el presidente que llegue le va a tocar esta nueva constitución que está siendo redactada. Estamos ante la apertura de un verdadero Chile, este Chile que tiene esta gran división social y simplemente salió a la región así de un momento a otro con el estallido social o este es un país que siempre ha tenido estas características y simplemente estalló de un momento a otro. Mi lectura sobre la situación chilena es que Chile desde la transición a la democracia ha vivido una especie de situación excepcional con un corsé que estableció la dictadura de Pinochet con la constitución de 1980 y sobre todo con el sistema electoral con distritos fenomenales que obligó a los partidos políticos y al sistema de partidos naturalmente en Chile pluripartidista, pluralista a organizarse por ese sistema electoral en dos grandes coaliciones. A partir de la reforma de 2015 creo que empiezan los cambios en Chile y Chile como país empieza a desplegarse de ese corsé que no solo era en términos de partidos sino también un corsé en términos políticos y económicos ya que la dictadura de Pinochet fue capaz de dejar el proyecto de país cerrado en los siguientes décadas y esto ha ido cambiando con estas reformas que se hicieron. También a veces no se menciona pero la reforma del año 2012 de Piñera con el voto que pasó de ser obligatorio a ser voluntario y el censo de ser voluntario a ser automático también cambió las circunstancias y repartió de nuevo las barajas en términos de los equilibrios entre los partidos. Y lo que estamos viendo no creo que sea un cambio tan nuevo sino que viene realmente de de la última década. Es un proceso gradual que tiene en cuenta también o que tenemos que tener en cuenta también el contexto que usted mencionaba también en la presentación del caso y me parece que coincido también con mis compañeros anteriores en que vivimos un periodo de incertidumbre precisamente porque el país se está liberando de ese corsé que mencionaba en términos políticos. Incertidumbre y el país se está abriendo, está mostrando una cara que no conocíamos de Chile por lo menos en la región de América Latina. Gonzalo, para los que estamos fuera de las fronteras de Chile, que era el país ejemplo para muchos de nosotros en la región, ¿qué es lo que prima ahora en las candidaturas de estos siete candidatos que están aspirando a llegar a la moneda? ¿Cuáles han sido los temas que han dominado el debate público? Por supuesto está el estallido social que es digamos que un punto de partida para el escenario en el que está Chile en este momento, pero ¿qué otras prioridades tiene el país y están en juego en esos planes de gobierno? Yo creo que a diferencia quizá de otras elecciones, los programas o las agendas han sido menos relevantes importantes que lo que cada candidato busca identificar, que son de alguna manera estas identidades políticas, nuevas identidades políticas. Hemos visto que incluso los propios candidatos no le han dado una prioridad a su programa, modificándolos, cambiándolos, muchas veces dando explicaciones por ello, se entiende de que no han sido los protagonistas, sino que han sido los propios candidatos y lo que logran identificar dentro de este sentimiento nacional. ¿Por qué digo sentimiento? Porque a partir del plebiscito de octubre se había un sentimiento de esperanza y cambio que se ha ido matizando, matizando por desórdenes, por violencia, por también un periodo muy largo de espera para poder obtener frutos. Y eso creo que ha generado también una necesidad de mayor orden. Y personas que empezaron a valorar el orden, la recuperación económica, porque Chile ha sido afectado por la pandemia, al igual que el mundo, que América Latina. Y por lo tanto, temas de la cotidianidad, de lo laboral, de los desafíos, de las necesidades de orden y seguridad, se han puesto muy por sobre la mesa. Y eso ha generado quizá la irrupción de estos dos nuevos candidatos, que visibilizan estos dos sentimientos. El que le da continuidad al sentimiento que nace en octubre del estallido social, que es Gabriel Boric. Y por otro lado, una reacción de orden, una reacción más de seguridad y de cuidar lo que se tiene de los avances que ha obtenido la sociedad chilena, que se ha ido identificando en torno al candidato José Antonio Castro. Lo que no hay que olvidar, sí, es que a pesar de que ambos candidatos lideran las preferencias, ambos lo hacen con porcentajes bastante bajos. Sí, para allá va mi siguiente pregunta, Gonzalo. Que si precisamente esta falta de tener unos programas estructurados que de verdad muestren soluciones a los reclamos de la sociedad chilena, está llevando a esta apatía electoral que se está percibiendo desde ya con una baja intención de voto, o que muchos de los encuestados en las calles de las ciudades chilenas no saben por quién votar. Así es, yo creo que hay dos fenómenos que explican eso. Primero, que ha ido creciendo mucho el tipo de elector que ya no tiene identificación en el eje izquierda-derecha tradicional, no tiene identificación partidaria tampoco, y por lo tanto está muy sujeto a inclinarse de acuerdo a los temas que estén en la agenda política o en la agenda pública. Por eso los debates entre los presidenciales han adquirido mayor importancia que en elecciones anteriores. Esa información es un tipo de elector que las últimas dos semanas termina definiendo su voto y muchas veces sorprendiendo al sistema político en general y a la lógica política tradicional de ordenamiento izquierda-derecha. Darío, teniendo claro este panorama que nos explica Gonzalo, con estos ciudadanos que todavía no han definido por quién van a votar, básicamente los indecisos, como se les llama pues ya literalmente, y la baja participación que ha marcado Chile en las últimas elecciones, ¿cuál va a ser la pieza clave entonces para definir ese balotaje el 19 de diciembre? ¿Ese grupo de indecisos o ya están muy marcados quienes van a votar por Kast y por Boric, que son los que posiblemente puedan pasar a esa segunda vuelta? A ver, yo discrepo de algunos de los fundamentos que se plantean. Voy a partir por el final. A mí me parece que el resultado, digamos, de la elección del balotaje prácticamente sin duda alguna va a inclinarse por Gabriel Boric, porque de alguna manera es quien representa de mejor manera, sin ser él un símbolo del estallido social, pero evidentemente es de esta nueva izquierda joven que ya emergió hace algunos años atrás, que ha copado, y que de alguna manera representa esta sensación de cambio, lo cual por supuesto no implica que sea una cosa lineal ni que sea una carrera corrida, pero quiero decir, por ejemplo, yo creo que más que apatía lo que pasa es que está muy variable, porque hay una expresión y eso uno incluso puede entenderlo sistémicamente, hay una energía que libera el estallido social y que incluso con el fenómeno de la pandemia posterior cuesta que cuaje, entre otras cosas porque el propio sistema le cuesta cómo procesar esa energía o derechamente a veces limita esa energía. Deja ponerte solo un ejemplo para que se entienda, en mayo recién pasado se eligieron los constituyentes, los delegados para redactar la nueva constitución, la que va a reemplazar, y se hizo un sistema político, un sistema electoral, un sistema de elección para elegir 155 delegados, que es la misma cantidad del parlamento, se utilizaron los mismos distritos, que son 28 a nivel nacional, pero se hicieron tres cambios fundamentales, se permitieron que se inscribieran listas de independientes, se hizo una elección paritaria, 50% y 50% y se hicieron escaños reservados para pueblos originarios, indígenas. Esos tres cambios lograron que se generara una representación nunca antes vista que fue valorada por Moro y cristianos. Sin embargo, seis meses después, cuando estamos ahora a puertas de la elección de un nuevo parlamento, los mismos 155, no se hizo ningún cambio y se va a elegir de la manera antigua, sin paridad, sin listas de independientes, sin escaños reservados. Es una muestra más, como todavía estamos en un proceso de corcoveo donde la clase política, muchos sectores, yo diría especialmente la derecha, pero no solamente ellos, hacen, de alguna manera intentan contener los cambios que seguramente se van a dar. Por lo tanto, yo creo que más que una paridad hay mucha variabilidad en la elección de los candidatos. Importante este punto que nos explica Darío, José Manuel, estas conversiones y cambios que ha hecho Chile, que nos explicaba él. Esto, de cierta forma, sirve también de ejemplo para otros países en la región, para América Latina, para otros países que también tuvieron diferentes manifestaciones ciudadanas a lo largo del año pasado, después del estallido social en Chile, caso Colombia, por ejemplo. ¿Cómo puede servir esta experiencia que está viviendo Chile, despertar esta apertura para otros países de la región? Chile, en 2019, fue el iniciador de los movimientos de protestas en América Latina. Sin embargo, considero que el contexto de Colombia es diferente porque, a diferencia de Chile, Colombia sí tiene una constitución que surge en un proceso constituyente, con iniciativa popular, una constitución, además que tiene un fuerte contenido social. En cambio, la constitución chilena venía de la dictadura de Pinochet y había una creencia histórica por cambiar la constitución, por iniciar un proceso constituyente, algo que no creo que se traduzca en Colombia. Los puntos que veo en común en este sentido entre los dos países es, sobre todo, un cambio en los principales protagonistas de las contiendas políticas. Mientras que en Chile estamos viendo como las coaliciones tradicionales, ahora las encuestas las posicionan fuera del balotaje. En cambio, en Colombia, también en las encuestas preelectorales que estamos viendo, vemos a candidatos que también son ajenos a los partidos tradicionales colombianos y a las coaliciones políticas tradicionales y que están punteando en las encuestas. Y en este sentido, creo que la traducción difícil, como dice el compañero anterior, difícil, pero en el sistema político de los cambios sociales, sobre todo, se da a través de los partidos y de la transformación en el sistema de partidos. Insisto con ese tema. Hago la ronda a la inversa para avisarle a mis compañeros en el Master. Voy entonces con Darío en la ciudad de Santiago y quiero que hablemos de los candidatos, los que han sobresalido en los últimos días, después de esos debates televisivos que fueron muy comentados allí en Chile, por supuesto, y hablo de José Antonio Kast y de Gabriel Boric. Son completamente diferentes, muestran un espectro completamente diferente a nivel político. Uno tiene, digamos, una larga trayectoria a nivel política y Gabriel Boric no es de Santiago, viene de la región, viene de Magallanes, es joven, es de izquierda. Representa una esencia muy diferente a nivel político a lo que están acostumbrados los chilenos. Sí, completamente. Yo creo que son dos candidaturas que están muy en las antípodas y que son ambos muy distintos a los que comúnmente estábamos acostumbrados. Si bien José Antonio Kast proviene de la UDI, fue diputado durante tres o cuatro periodos, muchos años, etcétera, pero de alguna manera ha ido cultivando un perfil, ahí aparece en pantalla, un perfil similar, digamos, un poco lo que podría ser una mezcla entre Trump y Bolsonaro, aunque al estilo chileno, es decir, sin tantas estridencias. Lo que sí son bastante estridentes, muy estridentes, son parte de sus posturas, que de hecho ha tenido que irlas matizando, porque recordemos que José Antonio Kast, que iba por fuera de la derecha tradicional, tenía una expectativa, yo creo, máximo de llegar quizás a un 15%, y por lo tanto hizo un programa que es muy duro, muy fuerte contra la inmigración, de grandes menoscabos, por ejemplo, proponía, entre otras cosas, eliminar el Ministerio de la Mujer, etcétera, cosas que seguramente va a tener que retractar y suavizar. Y en el caso de Gabriel Boric, en realidad lo interesante de Gabriel Boric es que es de la camada de los dirigentes estudiantiles que emergen del 2011, hace 10 años atrás, que luego se hicieron diputados políticos y que hoy en día representa, por supuesto, con las complejidades de un liderazgo joven y de una coalición, el Frente Amplio, más el Partido Comunista que tiene muy poca experiencia gobernando, incluso enfrentando la campaña. Por lo tanto, yo creo que ha sido en realidad dos alternativas de contraste y va a ser, yo creo, sí, lo digo más allá de mis propias preferencias y me miraba un poco más profunda, lo digo que sí va a ser, yo creo, bien extraño estar en algunos días más con el 99% de probabilidades enfrentados a una segunda vuelta con dos candidatos que son bastante, digamos, que hoy tienen una distancia ideológica unos con otros bastante grande. Yo no diría extremos porque en el caso de Gabriel Boric es una izquierda bastante moderada, con un pasado en la calle, etcétera, pero que hoy en día sus propuestas son bastante moderadas, no así Cass, que yo sí lo calificaría más de ultraderecha, pero la distancia entre ambos indudablemente no es la que estábamos acostumbrados cuando se elegía entre candidatos de centro, centro-izquierda y de una derecha democrática más liberal. Gonzalo, su opinión sobre estos dos candidatos que son como los que están liderando encuestas y percepciones allí en Santiago, no podemos decir números previo a las elecciones, pero ¿cuál es su opinión? Yo creo que, como veíamos, representan dos mundos muy distintos, ¿no? A la centro-izquierda y a la centro-derecha la han desbordado candidatos a su derecha y a su izquierda y que buscan reemplazarlas de alguna manera, ¿no? Esa es la tesis de ambos, reemplazar al viejo régimen, ambos en eso se parecen. También se parecen en que son percibidos por la ciudadanía como reformistas, aunque en temas distintos, ¿no? El reformismo de izquierda siempre es macro, es macro, ¿no? Parte de la constitución y va bajando. En cambio, el que ofrece CAS es un reformismo que tiene que ver con la cotidianidad, con la vida diaria, con darle más seguridad, mejor trabajo a las personas, más garantía, es más de lo cotidiano. ¿Cuál de los dos va convergiendo? Yo creo que ambos, para poder ganar, de alguna manera, polarizaron su discurso. Y es por eso que no es casual de que ambos hayan relativizado sus programas, ¿no? En el caso de Gabriel Boric, la presencia del Partido Comunista en su alianza lo polariza, ¿no? Y genera dudas y para mucha gente eso es lo que lo mueve hacia la extrema izquierda. No él propiamente, sino su compañía. En el caso de José Antonio CAS también le ocurre algo similar, ¿no? En su programa también estaba escrito como un programa para polarizar, ¿no? Muy radical, muy de propuestas de blanco y negro y por tanto lo más probable es que ambos, de pasar, de concretarse a una segunda vuelta, lo que vamos a ver es cómo van a tratar de moderar fuertemente no solo su programa, sino también su mensaje. Antes, ahora, ya no la obligación de triunfar frente a su alternativa del pasado, ¿no? Del antiguo régimen, de la centro izquierda, centro derecha, cada uno, sino que ver cómo logran consolidarse hacia el futuro. Ahora ya van a haber dos candidatos del nuevo Chile, por decirlo así, y las personas van a empezar a mirar cuál va a ser más capaz de cumplir con lo que ofrece, cuál de los dos le da más seguridad y cuál se parece más a las necesidades que tienen hoy día. José Manuel, aquí en el estudio de France 24, veamos el panorama de la región. Así como Chile tiene estas dos diferentes tendencias en estos dos candidatos que posiblemente sean los que pasen a esta segunda vuelta. La región de América Latina y particularmente América del Sur también está un poco en cierto balance con gobiernos de izquierda y gobiernos un poco más de derecha o de ultraderecha si nos vamos hasta Brasil y lo que fue el gobierno Trump que cambió a principio de año en Estados Unidos. Chile, ¿en dónde lo podemos encajar con estos dos candidatos dependiendo de quién gane? ¿En qué parte del rompecabezas podría entrar? Bueno, en América Latina la verdad es que en los últimos años está ocurriendo un fenómeno vinculado sobre todo a la matriz productiva. A partir de la crisis de los precios del petróleo de 2014, 2013, 2014 hubo un deterioro de la opinión pública hacia las instituciones, especialmente hacia los gobiernos y en América Latina que son sistemas presidencialistas hacia la figura presidencial y esto inició un proceso que ya no está tan claro en cuanto a los giros ideológicos. En los 90 todo el mundo tenía claro que América Latina había girado a la derecha con el neoliberalismo, en los 2000 hacia la izquierda con los gobiernos progresistas más o menos radicales. En cambio, a partir de esta crisis de los precios del petróleo hay un territorio en disputa en términos políticos donde las elecciones son cada vez más disputadas en segunda vuelta. Lo hemos visto en el caso de Argentina en dos ocasiones, lo hemos visto también en Perú. En Colombia no lo hemos visto todavía tan disputada la segunda vuelta pero seguramente el año que viene esté también bastante disputada o eso se prevé en los sondeos y Chile sigue esa estela. La diferencia es que a diferencia de otros países, Chile tiene un sistema de partidos con partidos tradicionales, poderosos y estos nuevos partidos no son partidos antisistémicos en general sino son partidos que continúan la estela de los partidos anteriores que reformulan propuestas en términos de izquierda y derecha. Por ejemplo, CAS realmente es parecido en España a Vox, es una decisión de la UDI y en el caso de Boric viene de los movimientos sociales, de abajo, pero cuando llegan a instancias institucionales se moderan, parecido también a lo que ocurrió en España con Podemos. Me parece que el caso de Chile en términos internos se asemeja más a España, incluso a algunos países europeos en este sentido en cómo se organizan los partidos, que incluso a los países latinoamericanos, vecinos, que aunque tienen esa lógica polarizante, los partidos políticos tienen naturaleza sustancialmente diferente. Muchas veces antiprogramática, también el estilo de hacer política mucho más, podríamos decir, demagógico, mientras que en Chile cualquier candidato, incluso la extrema derecha, mantiene la calma, que es lo que también mencionaba mi compañero antes y con lo que estoy de acuerdo. Sí, que mantienen un poco el estatus quo de lo que ha venido viviendo Chile desde que entró a la democracia. Quiero preguntarle a Gonzalo sobre el candidato que llegue a la presidencia, que llegue al Palacio de la Moneda. ¿Tendrá que ser, digamos, una especie de gobierno de transición? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque la carta magna nueva que entre en funciones allí en Chile lo hará dentro de esta nueva administración. ¿Puede ser un periodo presidencial de pronto más corto? ¿Puede que sea un periodo presidencial completo y que sea el encargado de hacer muchas más modificaciones más allá de ese plan de gobierno que está planteando? ¿Qué piensa usted? Bueno, primero, yo creo que sí, parte de la incertidumbre tiene que ver eso, ¿no? Finalmente el proceso constituyente terminó cruzado por la elección presidencial y parlamentaria, es decir, el proceso constituyente que ya va a avanzar en su parte más sustantiva, ¿no? Aprobar normas en enero del próximo año va a enfrentar de que en marzo va a haber un nuevo presidente y un nuevo congreso, ¿ah? Y probablemente con un alineamiento político diverso o igual. Si es igual, va a haber una sincronía, ¿no? Va a haber un alineamiento entre la convención, por ejemplo, Gabriel Boric y un congreso también con gran presencia de la izquierda. Eso lo podría simplificar, pero también puede ocurrir, no es descartable, ¿no? Aparte de la incertidumbre, es que gane José Antonio Castro, termine ganando la presidencia y quede desalineado. Él es un gran crítico del trabajo de la convención constitucional y, por lo tanto, va a usar ese argumento, el haber sido elegido con mayoría absoluta, también como un elemento de presión sobre el trabajo de la propia convención constitucional. Va a haber un choque de legitimidades y va a haber, de alguna manera, un choque de poderes. Ahora, hay un fenómeno que yo creo que se va a mantener en la política chilena, es que ya los últimos dos mandatos, pero sobre todo este, se ha producido un fenómeno que es el presidencialismo en nuestro sistema, pero de minoría parlamentaria. Y, por lo tanto, se produce ahí un bloqueo entre la mayoría de opositora en el Congreso y esa mayoría en el Ejecutivo de distintos signos. Eso nos logró ser resuelto de buena manera en este periodo y quizá en el próximo, al ver, vamos a ver, vamos a tener un Congreso aún más fragmentado, donde ninguno de los candidatos presidenciales más potentes va a tener una mayoría por sí mismo, sino que en alianza con otros. Y hay un último factor que no lo hemos mencionado, pero yo creo que también no lo podemos dejar fuera, porque es parte de lo que está ocurriendo en la sociedad y en el sistema político chileno. Hay una gran desconfianza hacia la política, una gran crítica hacia la política. Y eso ha provocado que hay un candidato, Franco Parisi, que cataliza ese antisistema político, ¿no? Esa crítica tan dura hacia la política. Y lo hace de una manera bastante eficiente a través de las redes sociales. Es bastante anómala la situación porque él ni siquiera ha estado en Chile, nunca, en toda su campaña presidencial. La está dirigiendo a través de las redes sociales desde Estados Unidos, desde Alabama, donde reside. Y él ha logrado capturar. Yo creo que más que ponerle atención a la figura de Franco Parisi, hay que ponerle mucha atención a ese 10% que lo puede situar en un tercero o cuarto lugar que va a ser clave en una elección o en una segunda vuelta estrecha. ¿Qué va a pasar con ese 10%? Sí. Me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Darío, rápidamente quiero que también responda a esta pregunta, la que le hacía Gonzalo, sobre el futuro de la Constitución, dependiendo de esa nueva Constitución, dependiendo del candidato que llegue y si este puede ser un presidente de transición que haga verdaderamente los cambios para dar un nuevo reinicio de Chile con esa nueva Constitución. Sí, te respondo de inmediato. Solamente déjame decir que lo que señalaba José Manuel hace un instante atrás, respecto al parecido con la política española, donde probablemente mucho lo miramos, es efectivamente como si la segunda vuelta que se prevé fuera entre Vox y Podemos y se hubieran dejado en el camino a los populares y al PSOE. Yo creo que es interesante como imagen. Lo que tú me preguntabas, sí, yo creo que de hecho tengo la sensación de que la segunda campaña de Gabriel Boric, la segunda vuelta al balotaje, probablemente pondrá foco en aquello y probablemente será el talismán para poder ganar ese balotaje, que es justamente el enorme peligro, el enorme peligro que corre el proceso constitucional con la presidencia eventual de José Antonio Castro. Si Castro llega a la presidencia, seguramente hará una jugada a lo Trump y por lo tanto pondrá todas sus cartas para que el plebiscito de salida que viera a cenificarse a finales del próximo año sea rechazado y por lo tanto impedir que una nueva Constitución llegue y seguramente utilizará todo el aparato del Estado para que eso suceda. Ese peligro que es real, que está latente porque está explicitado por el propio candidato José Antonio Castro, será probablemente el que construya las mayorías en torno a Gabriel Boric, es lo que humildemente pienso. Sí. Bueno, me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa. Quiero que hagamos conclusiones y comienzo con José Manuel aquí en el estudio sobre lo que puede pasar este domingo, posibles escenarios y también, si usted alcanza a decirme muy rápidamente, un rápido balance del presidente Piñera. Muy bien. Bueno, el escenario, yo diría que como hemos hablado desde el comienzo del programa, es de incertidumbre. Es cierto que lo más seguro, lo más probable, vistas las encuestas antes de que se prohibieran la publicación, es que pasen estos dos candidatos de los que hemos hablado hoy, Boric y Cas. Y en ese escenario de segunda vuelta es más probable que en Chile gane Boric que Cas, sobre todo si Boric es capaz de movilizar una mayor participación electoral, lo cual significa a su vez una mayor participación de los sectores que normalmente no participan, que es como en cualquier país son los jóvenes. Y luego, sobre el balance de Piñera, Piñera ha tenido un segundo mandato muy complejo, ha vivido las protestas sociales, no las gestionó demasiado bien, con unas represiones que desnudaban las herencias autoritarias del sistema político chileno que había heredado de la dictadura. Y además le tocó enfrentar una pandemia, como a otros gobiernos latinoamericanos, y siempre, como hemos estado viendo, enfrentar las pandemias no rinde electoralmente hablando. Y no le funciona a ninguno de los gobiernos de turno. Ni siquiera haciendo bien el tema de las vacunas. Y siendo un país líder en la vacunación. Me queda un minuto de programa, 30 segundos, Gonzalo, sus conclusiones. No, yo creo que, primero, vuelvo al concepto. La palabra incertidumbre va a estar muy presente tanto en el resultado como en el significado. Gabriel Boric, en su moderación, puede tener que abrazar a parte de lo que fueron los 30 años de la concertación. Un ejercicio que no es fácil de hacer, porque eso puede desalentar a muchos que tienen esperanza en que se va a refundar el país. Y resulta que esa concertación lo que ha hecho es administrarla. Y por otro lado, José Antonio Kast también tiene que moderarse. También tiene que dar señales y tiene que ver qué pasa con él y con su relación con Sebastián Sichel, que era el candidato del oficialismo. Si logra o no ir sumando apoyos más allá de aquellos que ya tiene. Darío, rápidamente, a 30 segundos, su conclusión. Nada, solamente que me parece que hay una crisis, lo señalaba de hecho Gonzalo, una crisis de confianza, de legitimidad del sistema político que tiene quizás la joya, la corona, es la presidencia. No hay poder en la presidencia por sí mismo. Vamos a tener un presidente en un mes más. Vamos a definir cuáles son los dos candidatos en segunda vuelta que competirán. Pero eso solo define parte de la ecuación. Lo importante es cómo es capaz de toda esta energía que se ha proyectado en los últimos años volver a dotar de legitimidad al sistema político para que la presidencia realmente sirva para llevar adelante transformaciones. A Darío, a Gonzalo y a José Manuel aquí en el estudio de France 24, les agradezco por haber estado con nosotros en el programa, haber analizado este tema para nuestra audiencia. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y preguntas en las redes sociales. Siga con nosotros. Lo sigan, France 24.